¡Atrápalos! ¡Derívenlos! ¡Atrápalos! 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 ¡No, se curó! ¡No se vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No tiene cura, baby! ¡Dónde está! ¡Ultimo jugador en pie! ¡No quiero! ¿Cómo no? Confío, confío, confío ¡No! ¡Qué miedo! Confío, confío, confío Confío ¡Dale, dale! ¡Confío, confío! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Se me dieron! ¡Ah, bueno! ¡Esto es pelense! ¡Punto y gana! Ya vi que les gusta Pero, pues, si no quieren participar En el chupi Igual aquí vamos a estar Cubando en el stream Ustedes van a ver Otra versión de mí Que solamente por ser mi cumpleaños La voy a zafar, si no, no O sea, aquí es algo que... Que se pueden perder, este... Fácilmente Y yo sé que no fuese otra... Otra versión Aguanta, estoy aquí... Pasando ¡Nice! Ah, no mames Voy, 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 voy Sí Ojo Me veo en la gana Sí Los atraparemos ¡Ajá! ¡Y arriba! ¿De dónde salió? ¡Oh, sí! ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡No! ¡Encontramos uno! ¡No! ¡Ya vieron dónde estoy! A sacar el perro así ¡Bloqueando visión! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No he chupido en cuenta! Pero... Pero se vale la parte... ¡Corre! 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 ¡Ah! ¡Yo confío! ¡Confío! ¡Ah, huevo! El que se pone nervioso Cuando le dicen ¡Yo confío, eh! ¡Ya se me va muy bien! ¡Ya salí de mi partida! ¡Ah! ¿Viste la foto que también? Sí, eso sí la chequé Entonces, sí se pudo, eh Pero en la build tanque... Me siento estafada, eh Mira, chécate ¿Cuánto se le vuelve uno, luego el otro? ¿Quieres ver? No, no, no Me siento estafada por esa build Troll Lo voy a encontrar, eh Que problema ¡División completada! ¡Su bríjalo! ¡Está bueno! Pa' saber Ta bueno Obviamente, yo aquí así, no... Intentando no desarrollar, no? Y sale el primero el OP así, chingaderote ¡No, qué pedo! ¡Traí hacks! ¡Ay, espérate, que se hace de un mil pies! ¡Se me lo miro pies! Al final lleva dos mil cuatrocientos dólares. ¡No! ¡Ah, cabrón! ¡Ya desperté! ¡Ya desperté! ¡Demones! ¿Dónde están? ¡Marqué a uno! ¡Derríbenlos! ¡No mames! ¡Miedo lo ciega! ¡La dejó casi emputada! No va, me se me pegaron una pata, yo creo. Sí, me pegaste la pata. Bueno, le di un balazo al menos. ¡Muerte súbita! Bienvenido. Y ese de allá, ¿eh? Ese de allá. Sus críticos pegaban casi 3.000. Le daban 1.700 de velocidad. ¡No mames! Esa cosa llegaba de nexo a nexo en 15, ¿no? O sea, en 15, ¿no? Hay poquito, menos. Como 20. Ah, no. La Ciudad de México. ¡Ah, ya! Por lo del balazo. ¡Ojo! ¿Ese ojo? ¡Sí! Lo que estoy hecho es que se hace deshidratar a mi competición. Sí, por eso lo decía, pero ¿qué lo dice? ¡Ah, por el cuchillo! ¡Ah, ya, ya! Prendió los hacks. Yo sé que prendió los hacks. ¡Tado ojala! ¡Aquí! ¡Ay, ay, ay, qué suerte! ¡Qué buena eres, Preciosa! Tiene tocino, man. ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Tengo mi bebé! ¡Neeh! ¡Neeh! Ni pedo. Muy buena, Preciosa. Gracias, Preciosa. Gracias, Preciosa. Patilita el tutorial que me hicieron. Le ha dado un guarda a nuestro nexo. Este, con la... Llegaba a la segunda torreta con el buffo de velocidad digital. Entras, ves lo que hay, sales. Aprendiz ya de eso, ponedlo, me siento mal. Haces de cuchillo más largo. Haces de cuchillo. Haces de cuchillo mal largo. ¡Eh, ah, no entiendo! no estoy entendiendo contexto por favor quieren seguir en spanks una pregunta señorita michelle no no sigo sin entender partida encontrada no lo sé yo quiero ver eso yo lo apoyaría no lo sé me suscribo todo el año soy daltónico es léxico daltónico escucho colores escuchas borroso los colores esa persona que lo que no la he conocido no entonces creo que tengo que llegar como un límite de demoní para que me liberen no algo así si crees sí que por acá que nos explique me voy a la playa mi corazón necesita un balanear quiero estar muy feliz a su lado voy a gustar como me encantaba la tuya me mordí un poquito si perdón perdón que de eso sabe chris porque es que se supone que tienes que llegar a una a una cantidad de plata para que te la liberen entonces pues la verdad no estoy 100% segura de que onda pero chris es el que sabe chris nos puede explicar si es que sigue por acá ¿cuál es esa? ¿cuál es esa? ahorita bien saludable a rato mira tampoco me quiero embriagar a punto de embriagarme así machinoja es que es para convivir nada más así que ya veremos no sé por ejemplo yo cuando escucho música perdón es que tiene tu cine y me saca de onda no yo de las canciones que escuchaba antes michelle en el esposito era decidí confiar en chibris yo casi me lo acabo demuéstrame que tomé la decisión correcta era todo el rato todo el rato todo el rato yo digo que es un muy buen gusto musical ya ve ya ve ya ve ya ve eh eh no pues ya valió madre eh lo sé lo sé estoy intentando aprender nadie viene a ver nadie viene a ver porro 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 no sé si fue el tepeoleado o tepeoleado tepeoleado rey rey me no ay si si saco nos atraparemos me vuelvo porque fallecibe a uno ahí voy falle ahí voy derrivenlos encontramos uno compañero te aportes no porque no porque no se no puede o que no un enemigo Ah, bueno, mira, asistencia. Si no, ¿quién sabe qué haga sentir eso? No, pues ya valió mal. Luce sueños, imbécil. Pensé que era el que leo. Escuchao. La nalguea y le guiñó un ojo. Por ahí, crédito. No, no, no. Basta. Los encontraré. Él entrando así, bien bonito. Yo de que... A huevo de que entramos, entramos. Y me da el éxito. ¿No les pasa en Valorant de repente que... que quieren desfusar? Y ustedes plantar, ¿no? O sea, no caí y atacaste. Siento una al lloro, siento una... a la que ya... A la que ya... O sea, no se volvió. Spike plantada. Atrápalos. Y arribenlos. Hasta que llegaste. Lo hiciste... Un soma, guarra. No, no se vale. Le dieron va... No es que sea muy mala, ¿eh? No es que traigo una. No se filtró el trailer del nuevo agente de Vuelva en Policía. Perdón. Si tiene la camisa puesta, entonces no se ha hecho. Pero si te fijas, últimamente el lolcito saca por los campeones sin camisa. En las skins también, a Felios también ya lo encueraron. Y mira, lo que se estaba escondiéndole a Felios, eh. ¿Cómo? ¿Qué le vas a hacer? A mí no me pasa que veo a Lennox. Mira, si lo sigas diciendo, se lo voy a poner, eh. No, no, mejor. La voy a dejar cantando. No, mejor. Distracción. Y luego nos dan apenas encima. No, 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 se tiene camisa. Ah, ah, ok, ok. Entonces, qué chato. No te crean. IvoDrox-PantomGames. Dice. Y esa Pepsi jaja. Este, eh. ¿Está rica? Ay, mira, el CRP. Sorry. Vengo de allá. Y controló el agua. Parece que tendrá smogs. Que no dejarán pasarlas. Ay, por favor. Yo quiero. Sería una cinch 2.0. Bloqueando visión. Bloqueando visión. Bloqueando visión. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Este. Quedan 30 segundos. IvoDrox-PantomGames. A nadie. Dice. De alitro para que cale el riñón jaja. Sí, sí. Es que si no es de alitro, pues no. No se vale. Solo estoy diciendo que, que este. Action. Más bien. En la nueva skin de Flora Espiritual. Este. Encuerraron a. A Felios. El lolcito. Le quitaron ya la camisa. Y es cosa de que Rito saca puros campeones ya sin camisa. Según este. Pues es que estoy sobria. Ya pillamos. Bueno, no, 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 no. Pero es que. O sea. Mira, no me van a negar. Este. Que a Felios. A la preciosa. Que a Felios sin la camisa. Este. Ya no es a Felios. O sea. No se parece. Me pregunto. Después de que extraes de los caídos. ¿Qué queda? Es medio suerto. De todo. De todo. Hola, Sierra. Y se muere otra vez. ¿Qué? ¿Pero qué? Este. Suma la euforia. ¿De qué? ¿De qué? No, pero es que tú no juegas lol. Tú eres sano. A Felios sin camisa está bien. ¿Ves? ¿Ves? No soy la única que lo dice. No se siente chido. No se siente chido. No se siente chido. ¿Qué exactamente? ¿Cómo te vas a morir, Gael? ¿Cómo te vas a morir? Me pegó todo en la cabeza. ¿Dónde están? ¡Derívenlos! Siento un poco más de... ¡Qué mamá! ¡Derívenlos! Último. ¡Fallé todas las balas! ¡Es mi pasión! Ahora sí. No se siente chido. Ponerse... Ya, ya, ya. No, no está chido. Depende con quién estés, ¿no? Pero está chido para convivir con los padres. O sea, ya se antoja. Ya se antoja. Ese tiro más falso es... Lax. A ver, espera. ¿De quién? Me están... Me están baiteando. ¿De quién? No, no, ¿qué? Ay, escúchala. Ah, ya, ya. Perdón, revuelvo temas. Mi cerebro apenas puede con lo suyo. Osame. Y luego tú en la cantina más grande de todo. Los encontraré. Y tú ahí... Antes me sorprende... Que no sea cosa de cada tres días. Pero es porque a mí sí se veía al mismo lado. Ese fue fácil de convencer. Ah, bueno. A ver si la presa me ha hecho mil. No. Por favor. Ah, bueno. Está bien. No da cuenta. Tengo detectado en B. Yo confío, preciosa. Tenemos que echarle ánimos a mi cara. Nice. Pero qué buena. Ese hombre. Qué buena. Ah, no mames. Hijo, tú te quedas sin balas. Hay que tener suerte. No puede ser que me quedé sin balas. Por supuesto. Por supuesto. Solo la firma. Último y pararé con intereses capitalizados en la vía mercantil. Y con gusto. Y de agua a la falsa. No, 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 no. Te cae. Yo no he firmado nada. Si no lo firmé nunca paso. No. No creo que me quieran tener de aval, eh. Muy apenas tengo mi acta de nacimiento. El mensaje es especial. Es que no puedes invitar a tomar a nadie con el trick. Con el trick de echarse unos fritos. No mames. No mames. Los encontraré. Comienza la cacería. Marqué a uno. Quédate ahí. Derívenlos. No mames. Si me puedo disparar a todos lados, algo tiene que salir. No. No, el TP. ¿Por qué ya te está echando? No. ¡Eh, Ale! No. Yo no soy de aval de nadie. ¿Y quién dice que no? ¿Cómo así mi pano? Es que hay, no. No, 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 no. No, no. La fe es lo último que muere. Hola, me presento. Soy fe. Dios. Tremendo chiste. Pero preparen sus preguntas para mañana. Voy a hacer una ronda de preguntas. Ya cuando esté medio entrada. Porque no sé si me voy a embriagar así como tal. Depende de que tan mala me ponga en el balón. Voy a hacer eso. Dale provechito. Ya, 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 ya. Ya no puedo decir nada porque yo ya estoy comiendo algo. No, bueno. Todo en el pecho le dije. Pues mi pedo. Probrechito. Ese fue intencional. Ese fue intencional. Ese fue intencional. Yo lo quería decir mal. Donde están. Un enemigo sigue en juego. Este... Le doy una cachetita. Sí, ándale. Oye, estaría chido, no sé, es que no sé, la cosa está en que pues ajá. No, no tengo esa, o no sé cómo esté la... No mames, 138, qué mamada. Ganan los atacantes. Este... Ahora sí, vuelvo a... Estaría chido como hacer esa parte de desbloquear cierta pregunta por... ¿Qué será? ¿Beats? Ya preguntas medio random. O sea, ya preguntas más fuertes son las. Aunque yo tengo que confirmar una cosa. La confianza igual está con la dislexia. Pendejismo. Blanco y con estampado de... Digo, ¿qué? ¿Qué? Yo opino que... Partida encontrará. Deberíamos dar tipo... Tengo mi tableta digitalizador aquí. Qué juego. Sí he querido jugar ese juego. Porque con el... Con el mouse no voy a hacer nada. ¿Alguien dijo hacks? ¿Puedo aprender a usar? A ver, Michelle. ¿Qué pasa ahí en este mágico? Los hacks de acá, eh. Primero aviso. Para el Gartic. O sea, ponerla... ¿Ponerla? ¿Cómo se llama? En la tableta. Con la coreana. Qué curioso. Va a ir con la coreana escuchando... No, no, no. Quiero dibujar con el mouse. Habiendo una tarjeta de... ¿Un tableta digitalizado? Vale. Hace tiempo que... Sí, sí, eh. Me hubiera sido fácil editar tu chiva. Ahora ya no. Ah, pero es que yo no lo hice. O sea, yo como tal todavía no... O sea, es que yo no hago... Ese tipo de dibujos chivis. O sea, no me gusta como ponerle... Color todavía a los dibujos. O sea, hace poquito estoy aprendiendo a dibujar en digital. Entonces todavía no me dan las manos para meter color. Apenas estoy aprendiendo... No me regañes. No me regañes. Estoy aprendiendo teoría del color. Apenas estoy como con... Con el line art. Entonces yo eso... Yo eso no lo hice. Dame tu cosita, capricita, dos en casa. Cinco, dame tu... ¿Qué qué? Perdí mi práctica con el dibujo. No te re... Ah, bueno, bueno, bueno. Más vale. Vale, necesito preguntar. ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Es un plato? Esto es lo que tengo en la mano. Sí, sí, sí. Es... Elote. Bueno, lo que queda del elote. Es que es... Listo, ya está. Había... Lo que queda del elote. Ya lo está acabando. Uy, ya está acá. Tío, no. Uf, uf, uf. Voy. Es que se me va a enfriar. Ya. Voy. Voy. Vaya. Lo encontraré. Va a entrar. Marca uno. Spikes, lanzada, derivenlos. Lo haré. ¿Qué dices, Mitch? ¿Vas a hacer una carga? ¡Miren! ¡Un enemigo sigue siendo! ¿Cuál era la de cañón? ¡Neste! ¡Presiona el botón! ¡Presiona el botón! El estudiante de diseño gráfico gana aproximadamente 800 dólares al mes por hacer dibujos sonidos. 18 euros de Twitter. Sé que con eso se gana un chingo, yo lo sé. Y esa es mi próxima meta, ¿no? Hacer dibujos de forros, discúlpeme. Pero... Hay que comer. Estudias negocio. Oye, qué buena, ¿eh? Es una muy buena carrera. Pero... Ah, bueno, tiene sentido lo de la ilustración, pero... Pues se te da muy bien, ¿eh? Yo creo que si... que si lo agarras como... una opción más centrada, yo creo que... que sí te da muy bien. Vamos, Marlon. ¡Atrápalos! Se mató. Ya acá pelea, no me parece que no. ¡Murió! Nasta está ahí con escopeta campeando. ¿Este qué? Oh, wow. ¿Full botón? Ah, espérame, yo aún no le hice a esa madre. No le hice botón. Este... Tarde. ¿Tarde qué? Sí. Gael. Están no, güey. Quedan 30 segundos. No tengo cargas. Hay uno que creo que sigue en... Un enemigo sigue en pie. Vamos, vamos, vamos. Si me apuntó. No, 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 no. No, 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 no. Este... Yo hoy estoy de señal obligado después de terminar la carrera técnica. Este... ¡Qué buena, Gael! Eh, voy a entrar a una enfrenta por unidad. Así que, dedicarme a ese challenge. ¿Qué me despido? Luego descubrí la edición, video adapt, 3 best... Y a los streamers... Y ahora, ¿cómo? A Chile, a mi novio me salió una cuenta de Chile, muy perturbadora No quiero saber en qué se estaba basando todo esto en búsqueda Literalmente, o sea, a mí me... Por si no lo recuerdan, Sigmund, son los bichitos que sacaban Nappa en Metagram Ay, Dios mío Esa es preciosa Comienza la cacería Ya lo sé, pero de ahí se come, se puede comer Si no... Si no tienen chame mierda, están jalando ¿Qué? Es que es que le droppé a esquina, me ve Ya vi dónde están Espérame, espérame, ahorita le doy Ni pedo 74 reina 74 reina, pero yo creo que se curó Este me duro por ti En mi caso fue me duro por ti Porque no sé si no me hicieron O astronomía, o vecino mía O entrar a la NASA, o ser chef Ah, bueno, son diferentes Casi me graduó de criminalista y ciencias parciales Ya quería dedicarme al arte Después me di cuenta Hay una canción que siento que sí te va a gustar Me iba a comer Entonces, pues Ahora me metí a desarrollo De software Y se fue el día en desarrollo Sus miedos los traicionan Y no lo busqué Me salió en el compa de Entrar en una carrera Porque a tu compa le sale en un post Es de lo mejor 55 feños Este Ya no lo busqué Ya no me salieron Mi post de Ah, de esa página O sea, como tal Entraste No, o sea Te lo encontraste y ya Espera, espera, espera Este Yo estoy en desarrollo De software Entra por pura curiosidad Y no me hace unos dibujitos No, no, no No, no ¿Qué? No Que viva con Twitter Definitivamente Ok, este Detalles pues para Para hacerle a la ¿Cómo se llama? Hacerle a la que Dibuja Dibujos de puros Cocina Ah, está cocinando ¿Qué está cocinando? Los de arte no Son como los diseñadores Es una vez Espíritu se agrieta A ver un sándwich Sí, yo digo que no Sándwiches a todos De una vez Wendy apareció en la batalla Contra el diseño gráfico Sí, sí, sí Vi que ya no Ya no siguió la carrera Es que está potente Ah, una amiga Que tenemos en común Fanny, ¿quieres entrar A mi secta? Por eso Cuánto te estoy Me interesa Informes, por favor De qué colores Talla Los encontraré ¿Romo uno de los cuatro? ¿Entraigan punto midi? ¿Qué? Nos atraparemos Bueno A Monopatra F F F pero de que yo quiero y por pasión preci cuanto cuesta ay no voy a por tener el perro bueno y qué días descansan sí es cierto me faltó esa información se llama sectas de rost y chisme ah no sí 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 dice chisme voy eso es de cinco mandamientos espérate algo me dice que esto va a estar no me faltó el spam mandamiento 1 echarás chisme no llegarás quemar a la gente no importa nada ojo no sé juzgar el tipo de chisme tiene cara de ñocho chisme completo y con evidencia no hay misa pero nada más de mañana te cuento y luego no lo cuento bueno yo sí le enredo uy esta canción esta te va a encantar el 5 es muy importante sí necesito precio cuánto cuesta para poder confirmarte es que está bien preciosa no me lo vas a negar está hermoso no te lo voy a discutir no te lo discuto si la sigo y no hay ni una me una no hay que tener mucha imaginación y aquí lo que sobra es imaginación así como la de maluca está rica la coca no sé si era de miami dije coca no perdón ya la coca me sabe rara empecé a comer pepsi porque es más barata al principio no me gustaba y ahora tomo coca y me sabe raro excepto en la de vidrio o sea de vidrio bien frillecita y con el y sudando así en el hielito así lo chistoso es que a mi los otros amigos que recluté ahora hacen mandamientos sin pensarlo ah bueno ahora hacen los mandamientos sin pensarlo ojo es que ya entrando a la secta es imposible salir de ahí mmm pepsi eh alguien que conozco que le gusta la pepsi chido o sea no es anti pepsi cuentan con todos los y mandan evidencia y ya nos dicen eso de mañana te encuentro ah bueno me uno me uno me uno aunque no es que bueno que pasa si si traicionas los mandamientos no es pepsi que es muy muy esta canción está chida no 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 yo pensé que el mmm pepsi era porque mmm que rico no ya vi que me estás juzgando por tomar pepsi ya ves le gusta la pepsi gracias 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 de nada cargando pero para cuidado ya soy el perra bueno es un mmm de juzgar Ah, perdón, es un no mames. Sorry. Es el pendejismo. Aguanta, aguanta. Me distraigo un poquito y aquí me matan. Es la clásica. No está. Bien. No, 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 la cagué, la cagué, la cagué. No, 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 la cagué, la cagué, la cagué. A ver, espérate. Si rompes un mandamiento, castigo o exilio. No, apenas voy llegando ya me están exiliando. Reina. Bueno, es que yo me conozco, me conozco. Voy a intentar, ¿eh? O sea, nadie sabe sabiendo sobre su secta. Obviamente. Nadie nace sabiendo sobre su secta. Ay, man, me ocupaste de graduación. Sí, la verdad, sí, ya me di cuenta. Es una de misión. Bueno, igual nos podemos juntar casi una de mis cosas, ¿no? Una de menos. Aguanta. Alguien tiene que salir de aquí. ¡Ah, le maté! A ver, a Zoma, aperta. Nos atraparemos. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué? Quedó. ¿Quién recuerda el refresh de mi cola? Yo lo recuerdo porque aquí todavía lo ven en cuenta. Pero quiero que uno... Vaya porquería Confirme Eh, le apunto Peña pendeja de ya Me pañiqueé Ah, cabrón A la cabeza, eh Caminando Pues creo que se alcanzaba a echar A ver Sí, vaya porquería Coca mayor que pez Si no Bueno, solo si es fría En la botillita de vinagre Si no, no Yo puro refresco De la cosa de cola de rea ¿Esa cosa existe? Gracias, princesa La hace bien bonita La hace no más tu peña Si se llama así Si no quede como estúpida No, no, no Bueno Amigos, no me desacaso No, no, no Literal entramos con todas las hultis No, no, no ¿Cómo que refresco de cola de barrera? ¿Están subestimando el refresco de cola de horrera? ¿Están juzgando al refresco de cola de horrera? Es que es como que típico en las abritas de Sprinkles, ¿no? Siempre votan la marca del Oxxo Eh, dulce Un enemigo sigue No mames No mames No mames No mames Ha sido más mala Eso me pasó por reírme del que Ay, no Me ponen un naranjada Ah, sí Si me ponen a escoger entre refresco o algo Prefiero la naranjada del La botella que es naranjada con gas Es que no me acuerdo cómo se llama ¿Es de Hummix? No sé He visto el pobre Tatsu Ah, este Hay una versión que está muy de caer Todos dirán que no, pero no Pero está muy bueno Marque a cua Aquí se va sin miedo al éxito, papá Ay, me enojé Eh, ale we Miren, miren, miren Pero nadie hace clip de eso Nadie va a hacer clip de eso Porque yo sé cómo me odian Y les encanta hacer clips De que De que falló la ulti bajo torre Con Warwick Ahorita leo porque no se le fueron para atrás ¿Has tomado tónico? ¿Tónico? ¿Qué es eso? No, no, no Es de Peñafel Ah, bueno De Peñafel Sí, sí, sí Es la buena El rap es conocido aquí en el pueblo Jaja Ah, espérense Es que ya se quedó atrás del comentario Por las anosis Espérame No sé cómo le pegué a esa más Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Voy a tener que leer muchos mensajes atrás Porque acá en la primera Quedan 30 segundos Último jugador en pie Eh, ale Sí, de aquí en mi estado Es difícil encontrarlo Fuera de si no le aparezco Este, no Pues allá no Qué mamá Este, este, este Hay otro ¿Qué es naranjada? ¿Qué es de otra marca? Pani comercial Sí, sí, sí Ponle pausa, please Sí Este Ah, no sé No me acuerdo de otra naranjada Es un refresco sabor Es similar al Dr. Pepper La noche chiquito Y esa etiqueta magia No, pues quién sabe Es que eso Eso tiene nombre de alcohol O sea, me dices Vamos por un tonicol Y yo le tengo miedo De quedarme sin vista ¿Sabes? Los encontraré Derívenlos Ah Ay Derívenlos Ewe Hija de su hola Un enemigo sigue en pie Este, a ver Y Y Spam Ganan los defensores Este Y 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 No puedo ponerse En el centro Con Tonicol 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 ¿Sí? Spikes De chilpas Fanta Tonayan con más alcohol Es que te digo Esa madre No No parece Como si fuese Un refresco Y menos Un refresco de alcohol Esa madre Sí o sí Es un alcohol De esos que te toman Machín O sea Tú tomas esa madre Y ya no Ya no amanece Amaneces Sin ojos Porque no te va a quitar Solo la vista Te va a quitar Los ojos completos Naranjada Desde el valle No me acuerdo Partida Y colera Te juro Que no me acuerdo Ahora es que La deja ciegos A los enemigos Sí Es que Ahora es para Para cegar A los enemigos Sí Y la naranjada Es de peña fe A ver Espérate La naranjada Desde el valle Y la naranjada Es de peña fe Uy mira Un japonés Un japonés Pues yo solo He tomado La de peña fe La de las burbujitas La que sabe rico Todos le tienen No tiene alcohol Se dan Las niñas Incluso en los negocios Es un refresco De vainilla Mita madre Me la pones peor Refresco de vainilla He visto Que venden Por aquí En tiendas Donde venden Como Productos dulces De Estados Unidos O japoneses El El refresco de vainilla O sea La coca de vainilla Pero nunca lo he probado Me da culo Aguaquearme Ahí en frente De la persona El sabor Es similar Es decir Al Dr. Pepper Es que no No he probado Al Dr. Pepper Porque no me gusta Así que Pues ahí vas No me gusta Al Dr. Pepper Banda Perdón No me funen Este Levien Ay perdón Uno se pendeja Uno se pendeja Este Que pedo Coca de piña Hay coca de piña Si existe el coca de piña Y el paladins Ya pasamos al paladins Ya Ya jugamos un rato Paladins hace rato Ya se acabó Llegó noche Si De hecho Iba a jugar Minecraft Pero Este Aún no se supo Que onda con Con el server Entonces pasamos A hacer La Spike Que ya se No se preocupen No nos dirá Que la tienen El Dr. Lemon Lo prometo Ale pues tampoco Naranjada Y naranja Naranja No 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 es el Dr. Lemon Naranja Es naranja Y nada No No Ya Jesús Estás viendo Dr. Lemon No ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Que era Que extravía Tiene el mensaje Ah Yo me No Contexto Por favor Estamos hablando De refrescos Y ya se me perdió El tema Y las waifus Para el de wifi Me fallaron mucho He de decir En mi defensa Que me fallaron Muchas tiras El Amon Es perreador Por favor Tiene contexto No me voy a irse En mi contexto Como un elemento Es que se mueven En los emotes Te paso Es un Un Uno de Último jugador Ojo Es uno de Lo encontré Pero te lo paso Es de stream Element Entonces te lo paso Igual ya lo puedes Este Acomodar A que tú quieras De hecho hay una Una opción Este Que yo voy a habilitar Ya cuando empiece Con el Chus Chating Este Donde Se puede poner Esas burbujas Que aparezcan aleatoriamente Por todos lados Eso está chido Pero pues Mientras la deje así ¿Cuándo jugamos? Cuando quieras Ahí lo tengo Pero Este Creo que ahorita De tener una actualización De dos días Porque Nada más lo instalé Ya no lo volví a jugar Yo no quiero jugar Los encontraron Brillo como Blusecita de navidad Este Mal Mal idea Meterse por Demedio Último Jugador Eres Eso ¿Cómo puede? Por eso es Echazo El fenomenal Tema un desastre De eso Es tremendo Ah Bueno Actualízalo Sí Sí Necesito una actualización De dos días Yo creo Ahorita En Ya Porque mi otra PC En el chat Se me van A ver Quedan 30 segundos Eso me drena Rendimiento Creo que es lo que No puedo jugar Balón stream O sea ¿No te dejo jugar Balón stream? Esto está Ay perdón Me lo voy a hacer El pulso para hablar Perdón Se me va el pelo ¿No te dejo Jugar balón stream? Chale Estaba pensando Que le iba a decir Que yo confío en ella No me respondió Pero seguramente Diría que sí Ah Ya Ya Perdón Me saqué de contexto Va Entonces Ya cualquier cosa Me avisas Pero el Genshin Ay 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 Si quieres De hecho Tiene como facilidad De hacer Muchísimos Tiene ganas De hacer Alguna Eh Ale Dispara Manda Aquí No sé Sí Ah Saturando Y ya ves Ya está Leo mal Se acamparon Las bromas Están muertas Ya Atrápalos Es culpa del pandígimo Literal una lab Que tengo como monitor Y capturando la pantalla La pantalla Entonces todo el rato Se va a agarrar El movimiento Ah ok Evodrox Guión bajo Pantongames Dice Pregunta seria Porque no me preguntan Cómo subir rendimientos Si tienen un amigo Ingeniero XD Este Me vino a buscar a mí Imagínate Que tan mal Tiene que estar el asunto No le crean Como de que no le crean Es Es nuestro ingenio Este Chale No me leyó Por tanto Sí Yo creo que lo leí Necesito que me piques ¿Qué pusiste? Porque lo hago cobrar ¿Qué? ¿Quién lo va a cobrar aquí? ¿Por qué? Ah sí Los llegues Sale en silla de red Eh ale Eh ale Como así Ale ¿Dónde están? Nuevo main Solo como Con el chat Si me la ha Por agarrarme Doble monitor improvisado Va 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 Este ¿Me recuerdas Hoy en la noche? Por favor Ah estamos todos acá Este porque pues Aja uno es Ah y uno Aja Se nos va a pecar El del nombre Rau No quiero salir No pero ya no No Lindo tiro Ah ya no Le salió El que se mueva menos Si 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 Pues se murió El que Si Ah Estaba por Ahí Un enemigo Sigue en pie Ah sí Y bodrogs guión bajo Phantom Games Dice Pues favore 7w7 Avidi jaja No me sale Echalo en mi pantalla Yo lo estoy leyendo en otra En otra laptop Pues favoreza Ah bueno Hay otras maneras de cobrar ¿Verdad señor Inge? El pedo es que quiero meter La buena gráfica Pero A la pici 3.0 Aparte Me encargaré Este Sin No lo voy a leer Porque luego No sé ¿Dónde está Marcao Derívenlos Derívenlos Y yo voy 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 Encontramos uno Los atraparemos Ellos no vienen a mí Yo voy a ellos Y bodrogs guión bajo Phantom Games No mames Fallé todas las manos Dice Así es Jaja Arroba Fanny Guión bajo Lunatic Ajustamos A pagos Y a planes Jajaja Jajaja Último jugador En pie Yo digo que Confío 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 Yo digo que es Una muy buena manera De cobrar No me da la plata Yo ocupo Una 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 gráfica Porque eso De no poder jugar De forest en directo Está crey Yo quiero jugar De forest en directo ¿Qué es eso? Ese chat se ve en el stream Pero ella lo leo No creo Sí O sea yo como tal No lo veo en la pantalla ¿Tú lo ves en la pantalla? Este Yoshi Porque pues Ni siquiera sé la forma De verlo en la pantalla Así que lo leo En la otra La balancea ¿Qué? No la balancea Así Hablando aquí Bien panas De chill A la A la Mera Se acabaron las bromas Están muertas Sale volando Sale volando Sale volando Sale volando Una chompa Oh mamá Oh mamá Oh mamá Güey Quiero pintar Los clientes Creen que uno vive Del gracios Ya lo sé Ya lo sé Me ha pasado Por eso dejé De pintar Murales Ahora de que me perdí Por un vaso De agua Y me quedé bien Enterrado Mirando Mi ulti No está lista Y han entrado Perdón Mirando Caso Cerrado Caso Cerrado Este Yo digo que Sierra Va a ser el nuevo promotor De Caso Cerrado ¿Verdad que sí? Oye Sierra Que tan O sea Me enojé Falsos Caso Cerrado No Pero Que tan Falso es Que tan Que tan Que tan No Lo que Es que tú puedes ponerle la gráfica que quiero Pero Entonces ¿Cuánto cuesta informes? Y donde lo puedo encontrar? Tallas también Por favor ¿Quién dio el tiro, quién dio el tiro? La R... 6600, bien barata y muy buena Eh, necesito link Link, me mandaron la imagen de Link, de Legends of Suds Este... Estaba returado el tema de ahora Ah, bueno Es que se pone super random ese show O sea, es la Rosa de Guadalupe, pero Con dos personas Caso cerrado es 100% show Eh, ya lo sabía, ya lo sabía Ah, bueno Pero ya me confirmaste que es 100% show Este... La R... 1660, 1660 A lo mejor... Ok, este... ¿Me mandan ese mensaje? Por privado, por favor Ay, se le di Este... Mercado Libre 7000 pesos Sigo esperando ¿Están bien, eh? Espérame, espérame No, madre, me mandan Qué malas son Tengo mi último Se acabaron Las bromas Están muertos Yo no recomendaría Cada libro Yo no comerme Bueno, es que sí es de dudarse Me dan ganas de comprarla En una... En una página de estas Como donde me compraste O sea, me pusiste los componentes Donde me compré Era cebis ¿Cómo se llamaba? Nadie de mamá Ellas son confiables La señora No compré en el mercado No, es que sí Y bodrox Guión bajo Pantone Gámez Dice Arroba Fanny Guión bajo Luna Tic Patrocíname Un ricent 7 7 8 0 0 X Te pago C ¿Cuál tiene... ¿Qué problema tienes con... ¿Me patrocinas para que te lo... Para que me lo... Te lo patrocino para que me lo pagues? ¿Qué? Señor ingeniero Able ¿Qué? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? ¿Tiene 3B? Sí, es cierto Me faltó la frase De señora especial Busco Tarjeta gráfica Con las 3B Este Tengo un sticker Ibodrox Guión bajo Pantone Gámez ¿Shinobu? Dice Así es Jaja Te hago mantenimiento De Agrapa Jaja Ah, ya, 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 ya Parece buen trato, eh Pensadín Este Ah, sí Ah, igual Y al mismo precio Bueno, sí Pues es que se me hace más confiable De ahí Aunque a veces En Mercadolub Lo encuentras en Vio Full Express Y te llega al otro día No tienes que esperar tanto O sea Una semana de cacho No es tanto Pero Para mí es mucho Ah, bueno No, a veces tardan dos días ¿No? En mandar Gracias por la agüita Bebecita A ver si así se les despeja la garganta Y empieza a hablar Más decentemente Porque de por sí Este Mejor hay que poner una mecha Para nuestras gráficas Divo Drops Divo Drops guión bajo Phantom Games Dice Así que tú dirás Uwujajaja Sí ¿Me compras una gráfica? Uwujajaja Chinoabu es tu waifu ¿Ojo? Aunque está bien Tiesota Eh, ¿de dónde los haga? Yo quiero saber Si es anime Recomiendanmelo Eh, ¿tanta para los gráficos? Sí Dame, ¿cómo voy? O sea, pues voy a todos Sí, bueno Sí, tiene razón Tiene razón Primero las gráficas Luego el Polvón Entonces Ya estuvo que Nunca vamos a Nunca vamos a tener Este Cuidado Eh, ¿de? No vamos a salir Eh, yo tengo Un reglamento Y Vodrox guión bajo Phantom Games Dice Por favor Uwuj Prometo ser un buen ingeniero Y hacerte mantenimiento De calidad Jaja Me sirve Me sirve No ma No ma Ahora sí Ah, otro Último jugador Ya, ya voy Ya, ya voy Ya voy Ya voy Dos por si acaso Perdón si lo agarro así Todo mecamente Pero es que está Está pesado Son dos litros Está casi lleno Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve F F Ni pedo Muy bueno Este Este Me duele por dos Ya le he tomado Ven Alguien quiere que no me duerma hoy De tanto ir al baño ¿Qué se mire? ¿Fuede tan mal? ¿Qué pasó? Lleguen a jugar Juguemos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Quién sigue? ¿Cómo afuera? ¿Qué pasó? ¿Y ese? ¿Viveronzate? No mames Le voy a subir el precio a esa chingadera Aguantame Aguantame Último jugador Necesito ponerle el cooldown Algún mod por ahí Ah mi mod es el que los está gastando No mames Nunca me los voy a acabar Última ronda de esta mitad No mames ¿Cómo me voy a tomar? No mames IvoDrogs-BajoPantomGames Dice De nada por preocuparme Uguro Gracias princesa Voy Ahorita me las acabo Ahorita le tomo Tomarse Sí, sí, pero pues es que ya tomé hoy Ya lo rellené ¿Qué? No me lo acabé Pero ya le rellené No, ya se lo di a panel Los encontraré No sean así, banda ¿Cuánto se supone que tengo que tomar? Ay, dejé de disparar Mod, por favor Póngale colón a esa madre O una cantidad Por persona No sé ¿Usted también es streamer? Nos vemos Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie El último medio 29 29 Mira Más fácil Está justamente En litro 2050 1250 1250 Ok Le voy a tomar Hasta que baje a mí Le voy a tomar 1250 Ok Punto y gana Y Vodrox guión bajo Phantom Games Dice Que se note que tiene sed Jaja Uy, esta canción Hace tiempo que no la he escuchado Sus filas no aguantarán Por siempre Justito ¿Está acá? Ah, no va Rocking guión bajo Hins Dice Chupa chupa Hijo de la gran puta Oh, ya, que laca Voy a hacer Ay, ay Ay, ay Ay, Dios mío No le tomo Mago Güey, les voy a poner No Ya, ya le tomé Ya le tomé Que se note que no vive Cerro de R Enemigo detectado Caraca abajo Ya, ya tomé Felices Felices Están felices Rocking guión bajo Hins Dice Solo faltan 27 Ya tomé los otros 27 Estás fuera Un enemigo sigue en Dios Último jugador en pie Pa' que se entre Si, ahorita me pican y me trueno No, güey Ya, por favor Ay, Dios mío Están viendo Rocking guión bajo Hins Dice Así es como se siente Ser estafado ¿Cuál que se siente Ser estafado? Le dio Fondito A cambio de segundos Después todo De traguito Iba a tomar Creo que menos De lo que tomé Este Mañana me voy a pensar Muy bien Lo que van a causar Los puntos de los shots Y yo me llevé El chingadazo Por ir hasta adelante Y Vodrox guión bajo Phantom Games Dice Ah, pero si fueran De los cócteles de vodka Que preparamos 7w7 Por eso te digo Que me las voy a pensar Muy bien Este Mañana Sobre el precio Este De los De los Los puntos Para los shots ¿Sabes? Si no Aquí me voy a Me voy a Sin algo Aquí Quedan 30 segundos Que buena Es bebé Eh, no Sacó la por DIM Si no Ganan los Defensores Este Pero Muevete Aún Quedas quieta Deja de que Me quedo quieta Este Me apendejé O sea Mi cámara Estaba viendo Para adelante Y yo estaba viendo Al choro Que está aquí al lado O sea Mis ojos Estaban viendo Al choro Chepin Mírculo Si Porque es Mi cumpleaños Uno se quiere Emplegar En su cumpleaños En su casita Tranquilita Partida Encontrada Se compró Una piña Cocos Crema Y whisky Ah bueno Es que aparte De saber cocinar Buenos cocteles ¿No? Se motió Quiero esperar Se motió Este Creo que leí Todos los mensajes Ybodrox guión Bajo pantomgames Dice Ya estamos viejitos Uno Si Ya lo montamos Dice Ni pedo Habrá que tomar Si Peda Peda en miércoles O sea Yoshi No le sufre mucho Yo mi cumpleaños No sé Pero yo tampoco No cerebro Pero pues ahora Es mi primer cumpleaños En stream Ybodrox guión Bajo pantomgames Dice Además ya tengo ganas Ya ni nos juntamos A pistear C Ah mira quien lo dice Al que invitamos A cada rato Y nada más No puede Yo soy El más jovencita De aquí Si Eso sí Puro colágeno Digo Pura juventud Rocking guión Bajo gins Colágeno Dice No tío Suélteme Soy solo una IA artificial No soy humano Qué bizarro Mañana Chupamos patas Enviar Rocking guión Bajo gins Dice Fanita madura No me digas eso Dios Madre yo de escuchar Dios mío Por favor En el video Este Pues vamos a estar Haciendo retos Este Para embriagarnos Acá con los panos Vamos a hacer persos Este Rocking guión Bajo gins Dice Por no decir añeja Como el buen vino Y bodrox guión Bajo pantón games Dice Me perdonan Sé Para mi fan Todavía se puede considerar Colágeno Jaja Avidi Que turbio Se escuchó eso Sí Demasiada Turbio No me vean reír Porque me despozo No me da mucha agua A ver Es que deja el proceso Demasiado Cuidado Este Por no decir añeja Como el buen vino Sí Sí Viejita Como el buen vino Rocking guión Bajo gins Dice Pues cuántos años Tienes perro Años perro La verdad No sé Alguien calcula Cortando Cortando su visión Perdón Está tocadito No me Perdón Se escucha demasiado Turbio Un enemigo Rocking guión Bajo gins Dice El Chris Perro viejo Sí Ya está Vigil Ah Espérate Perdón Confundí el mensaje Tiene como 30 El güey Es mi tío Ya Ya La edad de Chris Ya le doy las rodillas Ya se encierra Solo en su cuarto Y todo el pedo La edad también Afecta la memoria Son 10 Nada ¿Pero es que unos Nada Así como unos 10 ¿Dónde está? Eso es muy poquito Sigo esperando Alcón Fuera Y Chris No me gano con 10 Alcón Fuera Policamente Derívenlos Eh ale Eh ale Eh ale Eh ale Qué cosa Deberí Chavo Derívenlos Atrápalos Le vi en la cabeza Pero pues nos mató a los dos Rocking guión bajo jeans Dice No me digan eso Que las de 11 No son legales El abogado El futuro abogado Eh Habló del futuro abogado Quedan 30 segundos Como por 3 o 4 Si yo hago el mínimo Si ha de ser eso Perdón Ando jugando re mal Están hablando de colágeno Acá Última ronda Antes del cambio Allí Otra vez Si mienes 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 Rocking guión bajo jeans Si mienes Si mienes Si mienes Si mienes Y bodrovs guión bajo pantom games Dice Muda chico palado Volteo un momento y vale, vale Volteo a leer un momento y vale, vale Este ¿Por qué chico palado? Ah ¿Por qué chico palado? Porque dijimos viejillo Último jugador en pie O por lo de las rodillas No, me quedé Muy bueno Ay Dios Si no es la chico palachis No, ya definitivamente No solo los ojos La boca El cerebro, si se puede Y las rodillas Sí, porque 21 Este Con rodillas De alguien de 60, 50 años ¿Dónde están? Como DVD ¿Dónde han traído? Este ¿Por qué me di? Ya tiré todo Todavía me trae ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿De qué? Alcón, fuera Sin visión Eh, Ale Se nos metieron por medio Entraron por todos lados Hay uno a la izquierda abajo Qué buenos esos cuatro comisiones Hay manera de solucionarlo Un enemigo sigue en pie Recargando Este ¿Cuáles cuatro o seis? ¿De algo se tiene que comer? Espero que todavía no me liberen Este Emón Vamos lentos pero seguros Lento pero seguros No, no me salen cuatro en cuatro Ah, sí, me salen cuatro en cuatro Ah, mira El Twitch tiene sus favoritos Eh, no puedo Eh, no puedo subir ¿Dónde están? Acá uno Ah, ya me va ¿Qué pasa? Encontramos uno Vámonos, vámonos, vámonos Fierro, 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 fierro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, eh, eh ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No! ¡No! ¡No, bata! No, ya no me salgo ¡Fuera! ¡Sin visión! Está encantada ¡Torraza abajo! ¡Sin visión! Yo no sé qué lo voy a hacer Cuando Shishi acabe en la cárcel Acá lo va a estar difícil De animado Parece que ¿De quién de nosotros Ser más probable En terminar En la cárcel? Ya está decidiendo ¿Cuál? Recargando Sacarlo ¿De quién? ¿Quién piensa sacarlo? ¡Gracias, Mami! ¡Qué buena, bebé! ¡Así, a serio! ¡Gracias, Michelle, por carriarme! Yo vengo en Lamborghini, bebé ¡No! ¡Su cabeza está en la ticatina! ¿De qué? ¿De quién chucha Piensa sacarlo? ¡Nada! ¡Nada! ¡Nanana! Rocking-bajo jeans Dice ¿Por qué entraría para empezar? Cierra es el que ya está pensando en sacarte Y todavía no entran Así que Lo puedes preguntar Acá no veo nadie Ah, es medio ¿Otra vez? No, no, no Jugadores Enchila Déjate de esa primaria ¡Aquí! ¡Miren abajo! Derivenlos El miedo los ciega Espérame, Pani Está explotada Me enojé No, mames No, mames No, mames La pendeje No te equivoques El miedo por las mamás de color No, mames 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, sí, no, mames Más de frente Bueno, sí Que ni lo sabe Muy buena Buena Bueno, cada quien Decide qué es lo que va a buscar Pero sí Las maetas Pero, o sea No, bueno, sí Perdón Joder Le dieron tantito vuelo Y mira lo que caucionaron Partida encontrada Ah, bueno Yo no sé qué primaria vas, eh Pero Normalmente En las primarias A las que yo voy Las maestras Tienen más de 30 40 años Este Y pues, ajá Me hacen decir estupideces Y eso que no tomas, eh, mijo No, yo no Ahora imagínate Que mañana Todos vamos a estar hablando Estupideces Así que te vas a poder dar Más que bueno No, ¿cómo de que no? Ya entré en confianza Le quitamos Esa barrera Especial Que viene con todas las personas Esa envoltura Y ahora conocemos el dulce Tremendo dulce, eh Sí, se venía bien escondidito De esos que tienen rellenito De chile Nunca he tomado más que un cerdo Y no te gustó, supongo ¿Le gusta? ¿O qué? O me gusta ¿Ya se fue a dormir? ¿Cierra y se fueron a dormir dos? Ah, bueno, no Es que, bueno, por ejemplo La cerveza no me gusta mucho Este Lo demás, mira No voy a decir nada Porque sí, sí me gusta Pero pues sí Conozco personas Que no les gusta Ni una ni la otra ¿Pero ni para convivir? Bueno, supongo que no, ¿no? A mí nada, nada No, pues entonces Es que sano es usted, muchacho Así siga No caiga en la tentación Taco de uvo A ver Esto se va a poner potente Ibodrox-bajo-pantom-games Dice A mí me mama la cerveza Y el alcohol Me mama el puto exceso Ibodrox-bajo-pantom-games Dice Bueno, ya conoces eso De mi Fanny XD Eh, ¿qué conocen? Los encontraré Eh, ale, ale ¿O de qué hablamos? Este Solo una vez Medio me gustó la sida Ah, bueno Es que Nah, esa no me gusta a mí Esa ve Feo Los encontraré Este Por fin De año Lo abrió Es que Se tiene que comer Sí o sí Ibodrox-bajo-pantom-games Dice De que tomo mucho No de otra cosa avanta Adiós Ah, bueno Entonces Yo cada que casualmente Entro a tu stream Este Que no estoy dormida O que estoy ¿Cómo se va? Este Sí, pues Más que nada Que no estoy dormida No, mami Creo que ya con eso Me rapele Aguantan, me aguantan Ojo ¿Sabes de qué me acordé? Pues ni pedo Se me olvidó que nadie había planteado todavía Sorry No, 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 no Este Se hubiera matado a la reñada Ojo Sí, sí, sí ¿Sabes de qué me acordé? Te me quedas como a 30 de vida De cuando me envías la visita Cuántos tiros de short Tiene que tener la visita Ah, dislexia física, cultural, mental Este Y por qué ¿Y por qué se acordó de eso? Los encontraré No me jodas que me mató el taco de WUWU ¿Por qué me dice? A ver, yo quiero ver Lo que te digo Oye, oye Le pasé tu número a alguien Así nomás O como te lo dijo La chica de ayer Para que Ah, bueno, Chris Qué buena publicidad Y yo voy a decirle El callo Eh, bueno, si ya lo viste de atrás Qué pechino, Chris IvoDrox-Bajo Phantom Games Dice Me perdonas, no sé socializar Sí IvoDrox-Bajo Phantom Games Dice Estoy chiquito De pagar al negocio Es mi papá que se Y a Chris ya involucrándote en temas Estoy chiquito Ah, bueno Aquí Empezamos mal ¿Dónde están? El enemigo de la cámara Derivenlos ¿Llámame? Estará por ahí Un enemigo de la cámara Nos atraparemos El enemigo de la cámara Eh, güey, curame, por favor Recargando Recargando Para temblar Es por favor Y se ha... ¿Dónde es? Sí Curación, por favor Esa yo es buscando la curación Güey, cura, minita Los encontraré Derivenlos Este, bueno Eh, pero no me peguen Eso que quede claro No, 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 no Hay que dejar cosas en claro, ¿no? Mira No me curó, pero Este, hizo el último Se me está bajando la pila, banda Me hicieron tomar mucha agua Que ya mi cuerpo dijo Ya vamos a dormir No sé qué tenga que ver una con la otra, pero Pues así me está diciendo Mi, mi, mi Para el quesito Mi pie Ya vamos a dormir Los encontraré Derivenlos Voy a placer No más sueños No, 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 no Es que bueno, se queda más callada de poquito Tampoco tomé tanta agua Pero sí, ahorita Espérate unos ratitos Y te voy a perder más Eh, ale Pero, ah, la maté a la camiseta Mi bolita está lista En un árbol le agregué La pila llena Y la descargaba No sabía qué más poner No, estuvo perfecto De hecho, me gustó ese detalle Está bonito De hecho, te digo Así, así empiezo Por lo general Los streamings Así como de fun Y al final Ya ando como de Vamos Pero no O sea Hoy Este La pila va a durar más Eso es tranquilo No, no estoy recargando No, sí, wow Voy, voy, voy Digo, me representa Representa Aguante, seis Spike plantada Acápalos Bueno Será para la próxima Yo voy a ir a donde Ya sé Ya sé No tengo carga Enemigo detecta buena No tengo cargas Derívenlos Tengo Derívenlos El miedo La ciega Ay, me mata Sí No, qué asco El miedo La perdimos La perdimos Es otra Es otra Ya Ya va teniendo Yo, yo confío En tu sabiduría Yo confío Así que te la dejo a ti Porque a Jauna Se apendeja NT ¿Mate a alguien? No Le hice 81 Cuídate No, me mató Otra vez Se metieron conmigo ¡Fuera de mi camino! ¡No! ¡Ni pero! Ahí va ¡Inemigos! 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 ¡Inemigos detectados! ¡Inemigos! ¡Inemigos! ¿Quiere que empujar? ¡Juguemos! ¡Puente, no miedo! ¡No! ¡Por París, enemigos también! ¡Nos atraparamos! ¡Hacenido! ¡Eh! ¡No! ¿Cómo que le metí 96? También tenía la mira muy abajo ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Último jugador en pie! ¡Nooo, no, no! ¡Ni pedo! ¡Qué me cuento! ¡Ahora no se me ha olvidado tanto el spam! ¡Jeje! yo pensé que la pila iba a durar más tiempo yo no todavía no lo tengo me falta muy poquito me falta muy poquito para desbloquear al roboisillo a la vida encontrada que está padre aún no sé qué hacer pues ni yo ahí te la debo pero igual éste si me tienes alguna idea o algo yo te la paso igual te digo confío en confío en ti te iba a decir bueno no si invítala ¿no? pero pues ya comenzó es que justo cuando salió partida me mandó ah bueno ni modo la íbamos a invitar pero pues ni modo se ofreció el palo me duele todo el cuerpo y ahora casi no hice nada bueno no si ay si vieron mi cuarto ahorita es una chulada ya está por ahí a ver cuánto dura ¿verdad? cuánto dura el costacito acomodadito este no tengo rango rokin guión bajo gins dice ojalá mi princesa ocupa descansar y bodrox guión bajo pantomgames dice a quien damos pero este medicamento está bien macizo te tumba de una pero ¿cuál princesa? ¿la laptop? este no tengo rango atreos yo chiquita no tengo rango perdón no rankeo tengo mucho que juego valor vale que rokin guión bajo gins dice chris gracias por ese follow a ver si ahorita dice el nombre este el bot atreos 2210 es un nuevo seguidor 3 lo hice como si fuera una pregunta pero muchas gracias por ese follow espero este te diviertas aquí en el stream y no te estreses tanto viéndome por acá fallar balazos este pero ¿cuál princesa? ¿la laptop? o ¿la computadora? viendo a The Serenger Rodríguez sí no no es que no sé ¿cuál es el rango más bajo? en papel mojado existe como rango definitivamente no soy buena así que solo digo vean vean todo lo que nada vale guerra 1 sería yo si tuviese rango si rankeara pues así que pues no esperé mucho y la verdad es que no quiero rankear este no quiero entrar a este mundo tóxico disfruto Valorant ¿sabes? estoy en el punto donde disfruto Valorant este pero no quiero volver a tiempos oscuros si a veces me estresan a veces es un malo dice Valorant no es tan tóxico como Yol sí es que es que no es tóxico Yol no es tan tóxico como el Dol de eso sí me he dado cuenta pero pues aquí existe el hablar ¿no? entonces pues no no sé qué tan chido es de repente que te que te insulten en el boy si está lista Makugia dice caes lol ya trámalos derripen es legal legend lolcito derripen lol eh no ma bichos valos que ralentizan que falso que satisfacción yo creí que serían pero 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 soy bronce 3 ojo de parte es más tóxico toca verlo toca entrar a la comunidad ¿no? y comprobarlo último jugador en bien ever y bodrox guión bajo pantom games dice arroba jesús guión bajo loves guión bajo vieras a la pinci arroba fanny guión bajo lunatic flameaba bien macizo en lol no es cierto no es cierto ¿cómo crees? no hay nada que yo pueda ¿cómo crees? no 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 voy por chamber eso es falso calumnias cada día yo quise decirte quiero no es como que mi dueña no quisiera jugar conmigo porque lo planeaba ¿verdad? ¿verdad? calumnias calumnias y bodrox guión bajo pantom games dice johnny la conoce alemán de mensaje y jugamos unas partidas juntos no más quedamos como dúo por unos instantes si vieras esas flameadas no calumnias calumnias está mal sabía que ella era wallbani aún en mi ya me vas a ver flameando este al al tank por no haberlo hecho bien y tanquear al tank tanque con build de asesino slice hunter no creo que alcance a plantar no ya me lo vale este ahorita ya me vale virgen ah bueno este última ronda te hizo dudar es lo que causa lol mira me justifico con eso pero mi familia ha sido muy orgullosa así que pues supongo que culpa lol por eso que no era tóxica yo disfrutaba después de entrar un equipo con y bodrox guión bajo pantom games dice nambre cual dudar de su feminidad solo desea turbio jaja no vieron eso eso nunca pasó ok ah bueno calumnias calumnias y me encontré es que amo mucho esta canción la puta antropía hay noche ustedes no vieron nada de lo que pasó ahí con ese audio es que no quiero usarlo tiene un audio recargándote dime que amigo sigue en pie quedan 30 segundos espérenme tantito esta antista que se dice llamar angélica ribera bueno ya me di cuenta ya me di cuenta tenía la cámara en el street gracias amor ay que bonita gracias ya me di cuenta antes no estaba dormida yo sé que estoy rompa ahorita todavía no me aliviano de la gripe sí pensé sí pensé sí pensé muchas gracias no es justito son dos horas creo que todavía son las 12 apenas ya sé ay muchas gracias no es cierto quiero mucho va bye estoy contento ay que bonito perdón tenía que contestar ese llamado solo ya ahorita se conecta la cámara vamos denle chance veo el anuncio aguanten que ya se murió todo el equipo sigo viva los encontraré los encontraré marcar 3 deriven los bueno no sé que esperaba yo hacerlo neta perdón 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 es que me llamaron punto y ganas ahí todavía son 7 segundos aguanten ahí va ahí va ahí va ahí va creo que ya creo que de principio se va a ver medio rara pero esperen 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 ya pongo la cámara ahí va la cámara roking guión bajo gins dice arroba y bodrox guión bajo pantom games mimir timereinota y bodrox guión bajo pantom games dice ahora que paso pues jaja ah es que me llamaron perdón perdón me llamaron me llamaron me llamaron sorry quedan 30 segundos ya me acostumbré ya van este dos años con esto creo que es tres que hace eso entonces pues jaja ah cabrón que pedo se ve bien se ve bien ahí en la cámara quedan 10 segundos cada momento ya perdón perdón ya volví me quedé sola de repente también este vuelvo de la llamada y justo se asoma se asoma para arriba y ve un barbón justo en cuatro días me mudó el vecino me empezó a vender hot dogs carne asada tiene un chingo de preparación agarra como si pero ah ya ya el olor no que asco efesota pero pues ya toca mudación hacer la mudación un poquito tarde si ya me vi ya me tarda un chingo ah borrarla a su vez se me olvidó ay se me olvidó hacer la espalmación efesota me estaba olvidando de la se no ay me comí ay no fue glorioso ay pero o sea el olor horrible no pero el sabor de gloria Gael preciosa Gael aló Gael invocando a Gael por qué no a ver entonces se mantojo una hamburguesa uy la de rosa pastel de uy perdón perdón se me quedo acá ya de vez en cuando necesito recargar has escuchado a rosa pastel en este edad de velando no ¿cómo que no? ¿será que sigo spameando? bueno ah ahora lo escucho ahora lo escucho ¿cuál es acento? ¿cuál es acento? ay vamos a jugar otra cosa ya no ya me dieron ganas de ir al baño aguanten cuando voy al baño no me tardo ya porque me senté ay no esta no me la pongas spotify no gael ¿sabes? un día dediqué esta canción y me arrepiento un chingo de haberlo hecho no esa que la estoy de coche le miguelin es un nuevo seguidor 3 3 3 todo justo el tiempo Sabía que iba a hacer efecto Ay, mira Alguien llegó, perdón, perdón Hola, Miguel ¿Cómo estás? Bienvenida al stream Espero no te estreses tanto estando por acá Gracias por ese follow Espera, espera Es que hace rato me hicieron Tomar demasiada agua Se pusieron de acuerdo Me amaron Tremendo spam de habit IvoDrops-BajoPantomGames Dice Hasta se canso, jaja Sí, es que Como autuno estás en un segundo piso No, torreta me pide Torreta me pide ¿Cómo que te acaba de marcar? ¿A torreta? No puedo creerlo Último jugador en pie No, no Ya se me había hecho raro Dije, no Pues eso no me tapea Quedan 30 segundos Ya Ya creo que con eso Medio pila Correta Se iba bien hasta aquí Ay, no me había una uña Será que eso me quedó No, madre Esta canción me la sabía en el ukelele Pero como dejé de tocar la guitarra y el ukelele Y el piano Pues ya no me acuerdo de nada Eh, a ver, ¿cuándo me has hecho una cancioncita precisa? Cuando veas que soy bien Eh, concierto Esto va a doler Me lo metí así como si no La mira hasta abajo Para demostrar Respecto Rayce está muerta Colocando un sardinela Descargando Preciosa Esa es papeada Descargando Aquí veas Por qué Alé, alé, alé Colocando granada de enjambre Colocando granada de enjambre Fue, fue, fue Granada de enjambre Fuera Fuera de mi camino Espera, le está por aquí Están esperando A su sombra Ay, se me dio Último jugador Granada de enjambre Fuera Ni siquiera puse bien la grosada Qué buena Última ronda De esta mitad Granada Granada Para panillar Nada más Todo malo Todo malo Ahí en ese momento ¿Eh? Mírala, mírala Me tapioca Saltando Fue de la imaginación No vi a alguien Que se llama Se llama Altonayan Qué buen nombre ¿Cómo va a salir así? Después de esto Yo creo que ya voy a apagar Estrump Último jugador en pie Confía, confía, confía Corre cargar Ya es noche Cambiando de lados No puedo creer Cómo no salió Esa es Esa es otra Pero Los muros de Sage están cayendo Vamos a hacer una técnica nueva que hay en Corea Correza abajo Ya, muchas gracias Bueno, se canceló Lo único que no pusimos cosas en la cama No, ya me canceló Ya me doy la verdad Si está en la misma Tenemos que aplicar Ah, no Acá es Acá es Voy a aflojar Como Eso no sé dónde va a caer Ni siquiera lo puedo activar, ¿no? Se puso la chingada Esa fue La granada Colocando un sentinela Colocando granata de enjambre Granata de enjambre Fuera Algo me dice que podía morir ahí Era obvio Que se iba a pasar ahí Yo con la pincha arma dorada A ver si hacía algo No, no, no Punto y gana Ya Tan rápido Creo que hubo uno Que me da un despacho La Switch me quería matar a cuchillo Y le fallé Alarma afuera Colocando granata de enjambre Colocando granata de enjambre Cuidando que no me tapen Que posiblemente es una Algo pueda pasar Los encontré Granata de enjambre Granata de enjambre Un fuego Un enemigo sigue en pie Que lo diría Fuera de mi camino Eh, va a andar Ay, si será 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 Esperen Momento de concentración Quedan 30 segundos Eh, ¿qué está haciendo Allá La señora Ponga, ponga Jajajaja Jajajaja Buena Se vuelven a meter Es que algo me dice que no van a ir por acá Mira, nada más voy a poner pato Si no, ya me arrepiento Creo que van a ir parada No me digas que van a ir a ver No No me digas que van a ir a ver Me digas que van a ir a ver Me digas que van a ir a ver ¿Qué? Ah, destruyó la torreta Si es allá Qué pedo No No, tío No Un enemigo Una mano Otra para la izquierda Buena Nice Buena, precioso Muy buena, Michelle Se limpió a todos en medio Jajajaja Jajajaja Yo estoy haciendo algo Mírala Mírala Qué horrible Voy a poner las chingaderas en C En A Perdón En C? Perdón Yo sabía que existía Perdón La marihuana es maravillosa Tiene que haber Tiene que haber para plantar este lugar Hay que pintado bien Torreza abajo Dos al arma afuera Colocando granada de enjambre Si lo sé, si lo sé Uy, encima sí Encima sí Espérame Me dejo 안 Hay una acá Granada de enjambre Dejame No están ya hacia las Swanauas No Venir O No Mataron a Mitch Me paniqueé, perdonen ¡Qué buena! No, valió rato ¡Ganan los defensores! ¡No! ¡No me tardé tanto! ¡De sueño! Las Pani predijo en todo momento a dónde iban a ir Es que son poderes que uno da ¡Ay, mira! Está aquí Caio Son poderes Poderes poderosos Una última en Shamimir Hola Hola Me tronó la espalda derechito Me tronó mucho Partida encontrada Efe Sota A ver ¿Es mapa? ¿Qué mapa es? ¿Freeze? Vamos a la última a jugar No, es que no No, no, perdonen No puedo El sueño Y las pastillas Mala combinación Por cierto ¿Cómo va su noche? ¿Cómo va su noche? Tranquilo Tranquilo ¿Están tranquilos? Muy tranquilo la verdad A comparación de otras noches Sí, bastante Ahora faltó el limoncito Sí, pues No faltó mucho ¿Por qué no faltó el limoncito? Eh, me dijo que estaba en trabajo Uh, con razón Ahora tiene más sentido Pues ni Moe ¿Y Titán? Eh, ni idea Eso también está desaparecido Desde La tarde Ni Pepe Si nadie se opone Irá a eliminarnos Ahí va Rache Sí Última partita Y a mom Llevan a ser cuatro horas Yo creo que sí se va a guardar Con cuatro horas Creo que es muy buen tiempo Los encontraré Ah, pues puedo tomar el orbe No sé qué le hago al verga Sacando la pinche arma Dice que no voy a poder Aterno Recolectando orbe Enemigos detectados Enemigos detectados Enemigos detectados Enemigos detectados Atrápalos Marca uno Derríbenlos Uy Ay, está rotando Está rotando Está tomando algo No, no, no No mames Soy muy mala Les di tiempo Creo que fue Lo único que sirvi No, no, no Me mató Cayendo Me da la cabeza Yo también Ya me estoy quedando Dormida No te lo voy a negar Ya se me hizo Pesadillo O sea, yo Feliz de estar aquí Juegando Pero Ya me entró el sueño Estaba intentando Dormirme temprano Estos días ¿Dónde están? Vamos a tener Concedida El Yoru venía por acá De De El otro sueño Me llame Quiero subir Nos vemos Enemigo detectado Enar Hay de esas esquinas ¿Ah? ¿Ah no? Sigo esperando Sigo esperando Los encontraré Los encontraré Esa broma De hecho No creo que Quedan 30 segundos No sé No sé dónde está Ni por dónde Ya sé Por dónde Pero no sé Si le dé El enemigo detectado Enar Quedan Quedan 10 segundos ¿No? ¿No? Rocking Guión bajo JINX Mando un beat 3 Gracias por seguir Hola Solo porque estaba viendo la pantalla Perra madre ¿Qué? ¡Oh, I like a cut, G! ¿Está buena? ¿Está buena? Rocking-Bajo Jinx mando un beat 3 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Derivenlos Encontramos uno Derivenlos Los atraparemos ¡Enfrenta tu miedo! No, qué pedo Está muy buena, Sienna Enfrenta Enfrenta Chepatle Está chida la alerta, bueno Alarta Bueno, este En mi caso Este La primera vez que la usó Sierra Tremendo Sustote, en serio Morir del susto No Qué buena Ah, no, no está aquí Ni el pelo No le decía Cambiando de lado Pienso subirle más el volumen De la alerta Para... Este... ¿Cómo se va? Para que dé susto Para que dé susto por beat ¿Sabes? Pero ese ya En aletas De beats Es que me pides mucho Soy yo Y ya... Y luego en un Spy crush Si él me pasa a terminar ¿Dónde están? No, no, no No, no No, no Aquí por lo que le dan lo que pasa es lo contrario A ver Ah, ya no sé Me pides mucho, eh Me pides mucho Pues ahí quedó Me mató corriendo Me mató corriendo por... Me mató corriendo por... Me mató corriendo por... Me mató corriendo por... ¿Quién sigue? Dios... Hace demasiado Pero bueno Eso me pasa por no subirlo a la cama Último jugador en pie Quedan 30 segundos El pobre tío está quieto No le pega a nada Pero estos que están corriendo Que la valla de Dios te dijeron por aquí Te asesiné Ni Pepe ¿Qué dijeron del sapo? Pepe Ahora se llama Pepe Te bautizo Gael como Pepe Hola Pepe Pepe Gael Pepe 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 Bien, chiquito. Los encontraré. No mames. Derríbenlos. Derríbenlos. No, yo ahí no hacen. Atrápalos. El flash. Ya por lo normal. No mames. ¿Te sirve? No. ¡Enfrenta tu miedo! Un enemigo sigue tú. Los encontraré. Yo solo disparo donde dice. No. Último jugador en pie. ¡Yay! Mi gusto en el último momento. Ay, no, ya. Ok. Gracias por recibir. Ya voy a apagar. Stream. Este... Ay dios. Ya estoy cansada. Espera tantito para que sean las 4 horas. Espera que ahí sean... 4 horas. El primer lugar que viene a mí. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Me gusta el G! ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Rocking-bajo Jinx mando 17 beats. 3. Gracias por esos beats. Muchas gracias. Muchas gracias. Dos kills. Y... Qué bueno. Este... Ya voy a apagar el Storm. Ahora sí son las 4 horas. ¿Por qué? Porque ya es noche. Mañana trabajo. Así que... Amo Mir. Gracias por haber estado acá en el stream. Las persitas que se pasaron. Nos quiero mucho, 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 mucho. Nos vemos mañana. Va a ser Chupi. Mañana. Al rato. Va a ser Chupi. Así que... Nos vemos a eso de las 8, más o menos. 8 y media otra vez. Eh, va a haber... Este... Cosas que tienen que ver con el Chupi. Con beats. Y... Y con puntos. Así que... Va. Sí. Gracias Gigi. Este... Bye. Nos vemos. Vamos. Vamos. Vamos.